Esta cámara que tienen ahí frente a ustedes es la Osmo Pocket 3D DJI Y dirán, ¿por qué no me quedo quieto? Pues porque en este video quiero mostrarles una característica bastante utilizada por todos los usuarios de esta cámara y es el rastreo automático Si ven que me está siguiendo en cualquier dirección que yo me dirija Bueno, pues voy a enseñarte todas las opciones que tienes de uso del rastreo automático Todas las maneras en las que se puede activar Y cómo hacer inclusive algunas composiciones de rastreo automático Para ponerte en diferentes partes del encuadre Así que vamos con este video tan interesante Empecemos Esta Osmo Pocket 3 tiene dos tipos de rastreo El Active Track o rastreo de objetos Y el Face Track o el rastreo de caras o de rostros Para activar por ejemplo la primera, el Active Track Una opción es tocar acá en la pantalla el objeto que queremos rastrear Que en este caso son estos estuches Estos audífonos que tengo en la mano Entonces en la pantalla de mi Osmo Pocket 3 Yo voy a tocar dos veces el objeto que quiero rastrear Y ahí dice Active Track activado Nos saldrá ese aviso en la pantalla Yo voy a empezar el video, la grabación Y a donde sea que yo mueva el objeto Ella la va a seguir El objeto que se está siguiendo Es el que aparece el cuadro con las esquinas verdes Yo lo puedo mover en cualquier dirección Una recomendación que te doy para que este rastreo automático Sea más efectivo Es que lo contrastes el objeto bastante con el fondo Acá yo tengo un objeto rojo Y el fondo en este caso Pues son todos esos árboles verdes El cielo que está blancuzco en este caso Pero si yo quisiera rastrear un objeto verde Con un fondo verde Es muy difícil que el rastreo automático vaya a ser efectivo Para quitar, para cancelar el rastreo automático Tengo dos opciones Una es oprimir esta que es la palanca de control La oprimo Y así se cancela el rastreo automático Vuelvo a activarlo para mostrarles O la otra opción que tengo para cancelar el rastreo automático Es oprimiendo en pantalla una vez Y ahí queda cancelado Y vean que ya no me está siguiendo en ninguna dirección Vamos a ver ahora Cómo activar el rastreo de caras o FaceTime Desde el borde superior de la pantalla Voy a deslizar mi dedo hacia abajo Y me aparecerá este menú Aquí en la esquina superior derecha Tenemos este icono Que es la activación del rastreo de caras Cuando se pasa al modo selfie Para que lo haga de manera automática Yo la selecciono Y entonces dice FT Selfie activado FT quiere decir Face Tracking o rastreo de caras activado Me salgo del menú Y ahora para pasar al modo selfie Yo voy a oprimir tres veces la palanca de control Para que pase la cámara a apuntar hacia mí Voy a oprimir Un, dos, tres Pasa hacia mí Bueno aquí en la pantalla estoy yo Y miren automáticamente Como pase al modo selfie Ahí en pantalla ya me está rastreando Y ya se ha iniciado el seguimiento Quiere decir que sin seleccionar nada en la pantalla Automáticamente tan pronto la cámara apuntó hacia atrás Ya me está siguiendo Yo puedo iniciar la grabación de video Y ahora a donde yo me mueva La cámara me va a estar siguiendo Ahí están ustedes viendo en pantalla Vean yo me puedo ubicar en cualquier dirección Ahí yo les sigo hablando En este caso a la Osmo Pocket 3 Y está quedando registrado el video Para quitar o para inactivar este rastreo de cámara Este rastreo de cara pues igual que en el rastreo de objetos Puedo oprimir nuevamente la palanca de control O también puedo tocar cualquier lugar en la pantalla táctil Afuera de mi cara para inactivar este rastreo En el caso que yo quiera hacer rastreo automático con la cámara apuntando No en modo selfie sino apuntando hacia el frente Entonces tendré que activar la opción de seguimiento Por medio de este icono que se encuentra acá Ahora sobre el borde izquierdo de la pantalla táctil Encontramos este icono en toda la mitad Lo toco y me dice detección facial automática Y le doy empezar Ahora en la mitad de la pantalla acá Nos aparecerá un pequeño recuadro con línea gris Que en este sitio es donde tenemos que poner nuestra cara Ahora vamos a activar el rastreo automático Pero al oprimir este botón Este que está aquí abajo Que es el de iniciar grabación Ahora yo me voy a ubicar en frente de la cámara Y cuando mi cara quede en el centro del encuadre Aquí en la pantalla táctil Yo voy a iniciar grabación de video Ahora el rastreo automático se va a iniciar Cuando oprima este botón Inicio la grabación de video Y está siguiéndome en este caso La Osmo Pocket 3 3 por medio del Face Tracking Ahí está Cuando yo quiera detener tanto la grabación de video Como el rastreo automático Pues nuevamente voy y oprimo el botón de grabación Y ahí tanto se ha detenido el video Como se ha detenido el rastreo de rostros Si se han fijado Todos los tipos de rastreo que hemos hecho hasta el momento Ya sea rastreo de objetos O rastreo de rostros Siempre el objetivo de rastreo Se mantiene en todo el centro de la pantalla Pero que hay en el caso En el que yo quiero que me rastree Pero que yo quiero que me rastree Digamos ubicado a este costado de la pantalla Y que yo siga llevando el seguimiento Pero yo mantenerme siempre en este lugar Y no en el centro Pues esa composición también se puede configurar ¿Y cómo se hace? Ya te lo voy a enseñar Entonces en la pantalla táctil Nuevamente en el borde izquierdo de la pantalla Tenemos el menú en el mismo que hacemos ahorita En la mitad Tocamos y ahora no vamos a utilizar detección facial automática Sino el que está debajo Que se llama encuadre dinámico Le vamos a dar empezar Y nos dice Mueve el joystick para cambiar el marco de enfoque Y pulsa el botón 5D Para iniciar el seguimiento de objetivo Acá en la pantalla ahora Nos aparecen 9 cuadritos Este es el primero El segundo es este que está acá El tercero es este que está acá El cuarto es este El quinto Sexto Séptimo cuadrito Octavo que está acá Y el noveno que está acá En el lugar que yo seleccione Ahí es donde se va a realizar El rastreo o el posicionamiento De mi cara Con el joystick puedo ir desplazando En este caso Quedaría mi cara en este lugar Tendría que yo ponerla ahí Para iniciar el rastreo automático Si yo no quiero que quede ahí Sino que mi cara quede aquí en la mitad O puedo bajar Para que en este caso Pues siga en el centro Pero si yo quiero que mi cara quede Por ejemplo aquí en donde estoy en este momento Digamos ahí Ahí entonces Si yo selecciono este cuadrito amarillo Que está en pantalla Ahí ubico mi cara Y quiero que ahí se active el rastreo automático Voy a oprimir la palanca de control Hacia el fondo O la palanca 5D Lo oprimo Y queda seleccionada mi cara En esa posición Ahí está Ahora inicio video Y me va a rastrear Con mi cara en esa posición Ahí me mantiene En ese lugar Ahí está mi cara ubicada Ya no está en el centro Recuerden que puedo seleccionar Cualquiera de las nueve Posturas que hay O lugares distintos Para cancelar O para determinar O para detener el rastreo Pues oprimo el botón de grabación Para detener la grabación Y oprimo la palanca 5D Para quitar el rastreo automático Veamos entonces Como esta Osmo Pocket 3 Nos ofrece varias herramientas Para desatar nuestra creatividad Así como este Este rastreo automático Que hasta me siente Siente un poco intensa Siguiéndome a todas partes Si este video te ha gustado Déjame un like Para que me vayas ayudando Con el algoritmo Y poder llegar a este video A muchas más personas Y que mi canal Siga creciendo Cualquier pregunta Déjamela ahí en un comentario Yo las estaré respondiendo No es más por esta parte del video Nos vemos en una siguiente oportunidad Chao Olimpues Muchas gracias